Mi nombre es Jorge, soy internista y oncólogo médico y trabajo en el Centro Oncológico de Médica Sur. Si padeces cáncer, al igual que la población en general, evita salir de tu domicilio durante esta contingencia a menos que sea necesario. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos o con algún sanitizante para manos con base en alcohol. Es muy importante que guardes la distancia en algunos lugares públicos y cuando vengas a Médica Sur, recuerda mantener distancia de por lo menos un metro o un metro y medio. Recuerda venir acompañado únicamente con un familiar y evita saludar de mano, de beso o de abrazo. Es muy importante que mientras estés en tu hogar, los utensilios para la comida o algunos artículos personales no los compartas con ningún otro familiar y es muy importante que limpies las superficies como la mesa, el escritorio, el teclado de la computadora o tu teléfono regularmente. En caso de que requieras usar el cubrebocas, es muy importante que veas algunos tutoriales de cómo colocarte de manera adecuada este suplemento y algo muy importante es que mientras lo uses, evites tocarte la cara. Si tu médico tratante te indica acudir a consulta con un cubrebocas, es importante que lo uses de manera correcta. Recuerda que debe de cubrir tu nariz y tu boca, no lo traigas en la cabeza o en el cuello. Y algo muy importante, mientras lo uses, evita tocarte la cara.